El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano aplaudió el exhorto de legisladores de Morena para suspender la evaluación a docentes. Además se pronunció por la abrogación de la reforma educativa, pues no aportó a mejorar la calidad de la enseñanza en el país, señaló Carolina Eugenio Aragón, integrante del movimiento. Los compañeros, la base, nosotros hacemos un análisis de que esas posiciones responden a la claridad de las bases, en el sentido de que esta reforma no funcionó. Hubo mucho despilfarro de dinero en publicidad, en contratar organismos de evaluación estandarizada, que no correspondían al contexto. Hubo exámenes de selección que garantizaron plazas temporales a gente que entró a hacer un trabajo pedagógico, desestimando el esfuerzo de las normales y los normalistas. Confió en que el nuevo gobierno federal y el Congreso de la Unión echen atrás la reforma educativa. Todos esos esquemas impuestos a través de acuerdos importados de otros países han fracasado, entonces creo que esta intención del exhorto, que no es una modificación todavía a la ley del servicio profesional docente, que es la causante realmente de la problemática, pues es una parte del camino. Pero nosotros estamos conscientes que solo la abrogación de esa ley, que quiere decir que eso deje de ser parte del Estado de Derecho, va a hacer que la educación y la escuela pública se fortalezcan. A su parecer, en lugar de avanzar, se retrocedió con las adecuaciones a la ley. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.